Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar un montón de productos terminados Tenía un cesto, de estos de la ropa sucia, que tienen dos compartimentos Lleno hasta arriba de productos de limpieza, de productos de cosmética De todo lo que he ido terminando durante este tiempo Llevo bastante tiempo que no os hago este tipo de vídeo Y bueno, pues quizás a lo mejor no son de los que más os gustan Pero ya tengo muchísimas cosas acumuladas Y digo, necesito irme al reciclaje urgentemente y llevar todo esto Así que os voy a grabar este vídeo Voy a comenzar con los productos de tema ambientadores, velas y todo esto El primero es esta vela, la vela de ámbar Que es una de las últimas que compré en Mercadona Y me está encantando, de hecho se me está acabando ya Me queda un poquito así de vela Es una vela muy bonita porque es que me parece estéticamente preciosa Para el otoño y aparte es que huele genial, huele súper bien El precio sí que no era demasiado económico, creo que valía 6 euros Pero de verdad que es una vela de las que se van gastando Esta se va gastando toda uniformemente Y aparte de eso huele súper bien Y para esta época es súper decorativa O sea, me gusta muchísimo Espero que de este tipo de gama Que no lo sé porque ya va que llevo un tiempo sin de la Mercadona Espero que saquen muchas más porque me gustan mucho Luego estas velas de chai Que ya por fin las he terminado Y también me gustan muchísimo las velas de chai Huelen súper bien Aparte, a mí me gusta ponerlas Simplemente meterlas en el cajón Sin encender, obvio ¿Vale? Y para que deje así como buen olor Para ponerla en los cajones Huelen súper bien Y donde las pongas te sirven como ambientador Me apetece probar otras Que creo que salieron unas nuevas ya hace un tiempo Lo que pasa es que yo hasta que no acabara estas Pues no quería comprar más Este ambientador también lo terminé ya hace un tiempecito Es del de Fruit Company Es olor a sandía Y este sí que es verdad que es una fragancia así como más para el verano Para ahora mismo pues la verdad que no es la típica fragancia que me gustaría ¿Vale? Pero huele súper bien Después compré el difusor automático Este que estáis viendo aquí en la caja Que la verdad que es bonito Porque no es un difusor pues feo para poner en cualquier sitio O sea que ya estéticamente es bonito Y lo compré con este olor que se llama Love Que Mercadona tiene también como un montón de fragancias No sé si tienen como 4 o 5 botes Yo compré este y me gusta mucho Ya se me ha terminado O sea que en cuanto tenga un ratito y pueda ir a Mercadona Pues compraré uno Lo que sí que no he probado nunca yo diría Son los que van a la corriente Los enchufes estos que van a la corriente Que también tienen un montón de fragancias allí en Mercadona Eso sí que todavía no los he probado Pero este seguro que compraré uno Me animé a comprar este lavavajillas todo en uno Pero no sé Es que mi lavavajillas la verdad que desde que lo tengo Me ha dado muchísimos quebraderos de cabeza Empezando por el compartimento que tenía en la parte de arriba con los cubiertos Al final tuve que quitarlo He comprado un cestillo y ponido los cubiertos en el cestillo Porque no sé Ha sido un lavavajillas que como os digo Me ha dado muchos problemas Y barato no fue Después el tema de cuando pongo pastillas Y depende de lo que utilizo Pues tampoco me lava bien Entonces con este líquido No sé Que es que dices es un producto líquido No entiendo por qué no caía todo el producto dentro del lavavajillas Pues me quedaba como una zona Donde se veía pues dentro líquido Y aparte pues un surco en la puerta Entonces pues no lo volvería a comprar No porque no la ve bien Sino simplemente porque Tenía que estar pendiente De cuando ya llevaba un rato el lavavajillas puesto Yo tenía que abrir la puerta Echarle un poco de agua para limpiar la zona del compartimento Y tenía que estar pendiente por eso Porque si no las cosas no se me lavaban bien Por cierto ahora estoy utilizando uno de la marca Natulim Y es en pastillas Y ese funciona súper bien También de Mercadona Creo que es de la marca No sé si es Fairey Que son también unas cápsulas Y esos cuando los he utilizado También me funcionan súper bien Para el baño Me encanta la lejía perfumada Ahora mismo no tengo lejía Compré ahora os enseño el producto Que estoy utilizando desinfectante Básicamente la lejía Es que a mí me gusta Para echar dentro del inodoro Para limpiar la fregona También la estaba utilizando para limpiar el harinero ¿Vale? Me recomendasteis que no utilices lejía También porque sabéis que el pipí de los gatos Pues tiene Es fuerte Es amoníaco Y entonces pues por el tema de la mezcla Aunque si tú lo limpias con lejía Y después la aclaras súper bien No debería haber mayor problema Pero pues por mayor seguridad Estoy utilizando este Que es el desinfectante de Mercadona Este ya lo había utilizado hace bastante tiempo Y recordaba que es que tenía un olor así como muy fuerte Muy intenso Y dejé de comprarlo Lo he vuelto a comprar Sí que me gusta como limpia Pero es que ese olor tan fuerte No sé No me acaba de encajar mucho Contadme qué tipo de desinfectante usáis O qué me recomendáis También probé con el gel de baños Este lo que hice Porque es un bote súper grande Y notaba como que desperdiciaba muchísimo producto Entonces lo metí en un bote Y con ese bote iba pulverizando De esa forma controlaba un poco más la cantidad que salía Gustarme sí que me ha gustado también Huele muy bien Y también limpia bastante bien Después para dentro del inodoro El último que he terminado Pues el flor de cerezo Que es mi básico de toda la vida Que me encanta como huele Y que dentro de la gama de estos productos que tiene Mercadona A mí personalmente el que más me gusta Sin lugar a dudas es este Es que te deja fragancia por toda la casa Cuando lo echas dentro del inodoro Es que pasas por al lado y huele genial Por donde pases Se nota que has estado limpiando el baño Y huele súper bien El alcohol de limpieza para mí también es un básico Es que coges un poquito de papel Le das con alcohol Y sabes que te desinfecta Porque el alcohol es desinfectante Para limpiar cristales Para todo ese tipo de cosas Muchas veces lo tengo puesto al lado del inodoro Y cuando veo que ha caído cualquier manchita O lo que sea El baño está limpio Pero hay un poco de suciedad Pues con un poquito de papel y el alcohol Y listo El eliminador de olores También es un producto que está muy bien Es para tejidos Huele muy bien Aunque sí que es verdad Que podéis hacer un ambientador casero Yo el último ambientador que he hecho Ha sido con las perlas Que las estoy utilizando todavía No las he terminado Por eso no las enseño aquí Pero me encantan las perlas Como huelen Os hice un vídeo con esas perlas Y como las utilizaba Con varios trucos Y la verdad es que me he hecho ahora mismo Bueno este también sirve para hacerte Se puede reutilizar Y se puede preparar aquí Pues el ambientador Que lo único que tiene es agua Y no me acuerdo si eran 20 gramos de perlas Más o menos Un poco a ojo Depende de la cantidad de agua que eches Y oye huele súper bien O sea que este no me acuerdo lo que costó Pero que con perlas Con un poquito de suavizante Con aceites esenciales Con todo ese tipo de cosas Podéis hacer ambientadores en casa Para poner dentro del inodoro Pues hemos utilizado estos dos colgadores Uno es de A ver que vea el olor Uno es de limón Y el otro es floral La verdad es que los dos nos han gustado Yo si tengo que elegir uno Pues me decanto más por el floral Yo no soy de poner este tipo de colgadores Porque yo prefiero echarle un chorrito Pues de lejía O del producto este que os he enseñado Que huele a cereza Y darle un poco con la escobilla Y dejarlo Y yo prefiero eso Pero a Carlos por ejemplo Le gustan mucho los colgadores Y siempre que vamos Pues acaba cogiendo alguno También tengo este Terminado de la marca Bread Que es el de Océano Ártico Está muy bien también Pero sí que es verdad Que es un producto que vale más caro Y yo este lo compré En una oferta en Carrefour Siempre aprovecho cuando vamos a Carrefour Pues para comprar este tipo de cosas Así en oferta Creo que era el 3x2 O la segunda unidad del 70 La mejor oferta de todas Es la segunda unidad del 70 Es la que más económica sale Y bueno pues este lo compramos En ese momento por eso Porque estaba de oferta Y salía mejor de precio El plumero de esta trapa polvo Va de maravilla En un momento Si mantienes la casa limpia Que no hay manchas Pues yo que sé Por ejemplo De vasos Que ha caído líquido Y suciedad Y lo tienes todo limpio Después Le pasas el plumero Y en un momentito Lo mantienes todo Impecable Libre de polvo Y con poco esfuerzo Sí que es verdad Que yo nunca he sido Demasiada amante De los plumeros Me ha dado siempre la sensación Como que el polvo Lo ibas llevando De un sitio a otro Pero yo La verdad que con Igualmente polvo Siempre se genera en casa No sé cómo lo hacemos Porque los textiles Cualquier cosa Pues levanta polvito El pelo de los gatos De todo Entonces pues La forma de mantener La casa limpia Es con el plumero Yo la verdad que Me cambió bastante El concepto Desde que lo probé De temas detergentes Pues tengo dos Uno que es el frescura azul Que también huele bien Lava bien la ropa Lo estuve utilizando Únicamente el detergente Sin echar suavizante Vale Ahora Como me recomendasteis muchísimo El combo De Colonia Pues aquí tengo los botes Que lo estoy terminando Pase el líquido A unos botes que tengo Que son de Temu Y entonces Cuando hago las lavadoras Pues directamente Desde esos botes Pues voy echando El detergente Y el suavizante Que lo he hecho En el compartimento Del suavizante Y la verdad Es que la combinación Huele muy bien La ropa también sale limpia Y no me desagrada Yo igualmente Sigo siendo muy fan del Ariel A la próxima Yo creo que voy a volver A comprar el Ariel Que hace ya muchísimo tiempo Que no lo compro El suavizante De la marca Frost A mi la marca Frost Me gusta mucho Pero en concreto Este suavizante De almendra A mi No me ha acabado De gustar demasiado Si que estoy utilizando El de la marca Frost Para limpiar la inducción Que funciona súper bien Es muy similar O a mi se me parece Mucho al Zip Y hablando del Zip Pues aquí tengo El Zip Crema Este producto Que os voy a contar Funciona genial Para muchísimas cosas Si tenéis roces En los cajones De las ollas Lo quita Y lo limpia Y lo limpia de maravilla Para limpiar El baño Para limpiar La ¿Cómo se llama? La mampara Es que el Zip No sé Particularmente No sé lo que pone aquí Detrás Creo que cada vez veo peor Yo creo que ya La edad me está afectando Hasta ahora veía bastante bien Pero empieza a costarme Un poquito leer No sé si pone algo De para qué usos Te pone las precauciones Vale Aplica el producto Con esponja húmeda De valleta Bueno No veo así Que te diga Aquí sí que te sale Que para grifería Y te sale también Para limpiar Los fogones ¿Vale? Pero es un producto Súper versátil Para limpiar Un montón de cosas De productos Para fregar el suelo Pues ahora mismo Tengo terminados Este de la marca Lagarto Que bueno Pues ni fue ni fa La verdad Pues no es un producto Que diga Me ha encantado El que sí que me ha encantado Es este El de Mercadona De PH Neutro Este Ya creo que os lo conté En un vídeo Me encanta Porque Con este fregasuelos Puedo limpiar Toda la casa El suelo de mi cocina Y el de los baños Es diferente Al resto de la casa Porque el resto de la casa Es de madera natural Y con este producto Pues puedo fregarlo todo Entonces No tengo que tener Un producto para esto Otro producto para esto Y eso me gusta Ahora mismo Estoy utilizando El Asevi Que tengo que decir Que también Muy bien Es el Asevi Mascotas Y también estoy utilizando Las tiras de Natulim Que también La verdad que Funcionan súper bien Y también puedo limpiar Todo tipo de suelos El jabón de los platos Que por cierto Ya no me queda Pues he acabado El de Mercadona Este que es el Ultra concentrado Yo no sé Si que el Fairey A ver El Fairey es el Fairey Que huele súper bien Que también hace un montón De espuma Pero este Yo no tengo queja Viene 1,3 litros Funciona muy bien Sale más económico Que comprar el otro Que es como Para pieles delicadas Que es un poquito Más claro Y tal Pero este Lo seguiré comprando Porque me gusta Después Lo que sí que también Me gusta mucho Son las bolsas De Zip De congelación Alguna vez me he equivocado Y he cogido Las que no son de Zip De Mercadona Y no me gustan Las que no son de Zip No Porque tienes que hacer un nudo Y no me da la sensación De que congela igual La carne Y este Pues es de 1 litro Viene en total 20 unidades Y están súper bien De la marca KH7 Pues tengo Un montón de productos Que he ido terminando Me encantan Los productos que tienen Uno de ellos Es el Antical Que bueno Cambiaron el formato Y yo tengo aquí Los dos Este También para limpiar la mampara Es que la deja súper bien Yo lo que hago Es que antes de ducharme Pulverizo bien por la mampara Y lo dejo actuar No sé si pone que son como 2 minutos Pero yo tampoco Contabilizo el tiempo Yo lo dejo que actúe A lo mejor se tira 5 minutos Mientras que voy Preparando la ropa Que me voy a poner Y lo dejo Y entonces una vez que me meto en la ducha Pues únicamente después Le doy con la manguera Y es que ya queda súper bien Queda muy limpio Si no le das con la escobilla Para quitarle el exceso de agua También queda bien Porque él solo Es como que Se hace como una película En la mampara Y sin necesidad de darle Con la escobilla Queda genial Después otro producto Que me gusta mucho Y que llevo mucho tiempo Utilizando Es el KH7 Baños desinfectante También me encanta Huele súper bien Y cuando lo limpio Con este producto Es que además Carlos por ejemplo Me dice que bien huele Digo es el producto de baños Que como tiene olor Creo que es a manzana Pues huele genial Y este Ahora tengo otro producto Más en el baño Y me gusta mucho Luego tenemos El de cocina El de cocina Está bastante bien La verdad que también me gusta Pone que tiene aroma duradero Yo creo que tenía un olor Así como a mandarina Si no recuerdo mal Después el súper limpiador Desinfectante Este Lo utilicé Pulvericé un poco En la zona del mármol Del balcón Y tendría que volver a darle Porque es súper potente Y claro Justamente donde le pulvericé Pues me quedaron Como unas marquitas Porque debería Volver a darle Bien por todo Y aplicarlo uniformemente Porque es muy potente Y quita muchísimo la suciedad Y por último El quitagrasas de KH7 Que este lo utilizo Para limpiar Los pintores de la campana Para todo aquello Que tiene mucha mucha grasa Pues con el quitagrasas Me va genial De champús anticaspa Pues aquí tenemos Todos los que hemos gastado Tenemos la marca Blanca de Mercadona Que creo que es esta La Ultrex Si no me corregís Porque la verdad Es que como hace tanto tiempo Que los compré Pues ahora estoy dudando Y estoy pensando A ver si van a ser de Amazon Pero no Yo diría que esta Es la marca de Mercadona Y luego tengo los de La marca H&S Aquí tengo El Classic Y el Mentol El Mentol Si que es verdad Que es que Es un poco fuerte Pero no solamente De los de la marca de Mercadona Sino que de la marca H&S Igual Son bastante fuertes Y No sé Yo noto como Mucho el picor Como que me pican La parte de los ojos Y después de la marca H&S Pues tengo el Citrus Y el Classic La verdad que los dos Me parecen bien Que los dos funcionan súper bien La marca H&S Pues es la marca De toda la vida Y bueno Pues yo ahora mismo Estoy utilizando El Ay como se llama El que es para el cabello graso Pocas veces tengo caspa La verdad Vamos combinando Hay temporadas Pues que O veces que me lavo con uno Y hay veces que me lavo con otro Y así pues la verdad Que mantengo el pelo Libre de caspa La mascarilla De Argan También funciona súper bien Esta es de la marca También Deli Plus Ahora estoy utilizando Un pedazo de bote Que compré hace un montón de tiempo No soy yo Muy de echarme mascarillas Me he hecho muy de vez en cuando Por eso me duran tanto Compré un bote Así que era enorme Que funciona muy bien Pero este ya lo terminé Estoy con ese Ese me va a durar también Pues no sé Mil años Porque como os digo Me he hecho muy de vez en cuando Y me dura mucho por eso De geles de baño Pues hemos gastado muchos más De hecho tengo dos botes ahí repetidos De dos de estos Que ahora cuando los he sacado Digo pero si tengo dos Tengo el marino También Deli Plus Que está muy bien Es así Fresquito Como marino De mar Frescor Lo hemos utilizado Este verano Después el frutal Que tengo dos Porque es también Uno de mis básicos Este me encanta Para poner en el jabón de las manos Que tengo en los baños Pues aparte también Los duchamos con él Pero me gusta para ese Para ponerlo ahí Huele muy bien Huele a frutas Y después el Instituto Español Que este también Lo compré en Carrefour Y este leí Que no me acuerdo Si tienen varios Productos diferentes De esta marca La verdad Este es el Detox Pero sí que leí Que uno de ellos Iba muy bien Para las pieles atópicas Entonces pues bueno Pues yo lo compré Y también la verdad Que me gustó Agua micelar Que ahora mismo No tengo Utilicé esta De la marca Garnier Que es un bifásico ¿Vale? De estos que tienen Una fase oleosa Y una cosa Y tienes que mezclarlo Yo tengo que decir Que este no me ha encantado Este es Agua micelar En aceite Todo en uno Pues ya está Eso es lo que pone No Yo este Precisamente Si lo compro Será porque se me ha olvidado Y no me acuerdo Pero este en concreto No lo volvería a comprar Porque no me acababa De gustar Mucho Como me he quitado El maquillaje Y después He terminado Este perfume Tengo como Tres perfumes más Este es el Calvin Klein Beauty Al principio Si que me gustó Pero después ya Como que me causó Un poco el olor Vale Y aquí tengo un poquito Así De cosas varias Quita esmalte Con acetona ¿Vale? Es el que He estado utilizando Es de la marca Kelsia No sé Bien A mi es que Me funciona bien Me quita bien el esmalte Es fuerte Es fuerte Tiene acetona Pero bien Después de crema de manos Tengo esta Dermobal Crema de manos Que creo que me la dieron En farmacia Y esta No No me gusta No hidrata bien Después La que sí que me gusta mucho Que esta es barata Y la venden en Carrefour También Sí Es de la marca Eudermin Es crema de manos Protectora Y genial Voy a tener que comprar otra A ver si un día Estos me paso O cojo alguna De Mercadona O ya veremos que hago Pero de verdad Que súper bien Este verano Hemos echado Mucha mano De este producto Que es un producto Enrolón También de Deli Plus Y esto es Una maravilla Funciona súper bien Y a mi personalmente Esto sí que me calma La picadura del mosquito Cosa que Los aparatos Para que no te piquen Los mosquitos Aquí en casa No hacían nada Y los mosquitos Seguían picándonos Pero este Muy bien Te quita el picor Después También Esto es un gel de baño Que creo que me vino En la disfrutabox De la marca Mousse Vital Es gel de baño Sin jabón Oye Pues muy bien También sorprendida Con este producto Porque Muy bien también Después Tengo aquí Una cuchilla Que me llegó También de muestra De la marca Vip Y bueno Pues ni fue ni fa Tampoco me encantó mucho No la compraría ¿Qué más? Ah sí Carlos está haciendo Un tatuaje Y le recomendaron Este producto Que también lo venden En Amazon Y es un producto Vegano Muy bien Es para Cuando ya te han hecho El tatuaje A él le dijeron Que dos días después Se estuviese aplicando Durante una semana Este producto Es como si fuera una crema Y le ha funcionado Súper bien Tema maquillaje Pues como tengo mucho Ahora mismo tengo La bolsita del maquillaje La tengo descontrolada Tengo de todo Tendría que hacer Como el año pasado Que cogí Me dejé unos productos Para utilizar Y el resto los guardé Y con la intención De que cada vez Que acabase esos productos Pues reponerlos Con los otros Pues ahora tengo ahí Un caca maravillado Entonces voy cogiendo uno Voy cogiendo otro Entonces como que Nunca acabo de gastarlos Tengo el eyeliner Este también De la marca Deli Plus Y este En concreto No es de los que más me gustan A mí me gustan más De los que son Como si fuera Como este Que es como si fuera un boni ¿Vale? Este es el típico así Y me da la sensación Como que no No me hago la línea Tan bien Como con los otros Y después el rímel Este de Siglam Que tiene dos zonas Una más finita Y otra más gruesa Una como para darte largura Y la otra para darte volumen Súper bien Me gusta mucho El labial este Llevaba conmigo No sé cuántos años Y por fin ya Pues lo he terminado Ya está Abajo del todo Y digo Ya está Yo ya Lo doy por fin y quitado Porque es que si no Aquí es que Los labiales no se acaban nunca Y después tengo Este producto de Siglan También Que es para hacerte el contouring Me encanta Me gusta muchísimo Este es el ¿Cómo se llama? Uf Que os digo yo Que no veo bien Soft No sé qué A ver si lo podéis ver Yo creo que sí Lo habréis visto Después El colorete El rose ritual También me ha gustado mucho Los contouring Todo el maquillaje de Siglan Me encanta Me gusta un montón Después aquí tengo otro Que se llama Lover cake Este creo que se hizo Muy viral También Súper bonito Son tonos Rosados Muy bonitos Para hacerte el colorete Y después este labial Que no es permanente Pero Era un poquito O sea Es el love dye De Siglan Y Te duraba No era permanente Pero duraba un poquito más Que los que son normales Y luego tengo productos Terminados de la marca Yepoda Que he terminado un montón Tengo el de Calval Que te quita el maquillaje Súper bien He gastado el formato grande Y he gastado dos De los minis Después el de buble duble Que es un jabón líquido Pero después sale espuma Súper bien Me encanta Es de mis favoritos He gastado el grande Y he gastado también Uno pequeñito Después He gastado la crema de noche Un bote de los grandes La crema de día Uno grande Y Uno pequeñito De estos de los minis Y también El de Miss Cave Que este Me gusta mucho Tengo otro Que está casi acabándose Lo utilizaba mucho en verano Para refrescarme La cara Y aparte como tónico Y Estos productos Lo bueno Es que ahora Pues se pueden rellenar Te ahorras un poquito de dinero Porque compras únicamente El relleno En lugar de comprar El frasco completo Y te sale mejor de precio Y después por último El hilo dental De Mercadona Que venía un paquete de dos Yo estaba deseando acabarlo Porque era como que Digo nunca voy a poder Comprar uno nuevo Porque esto Me estaba durando muchísimo Y Cuando lo acabé Pues compré uno Que creo Que es de Lidl Que es En color naranja No me gusta nada Es súper grande Súper ancho Me equivoqué de medida Y se me queda enganchado Entre medias de los dientes O sea que Este Lo volvería a comprar Porque ya os digo yo Que es que el otro Nada de nada Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ahora me voy a ir Con todo esto El reciclaje Ya he metido una bolsa De esta tiquea La tengo llena de botes Ahora voy a coger otro Voy a coger también Para meter el cartón Y bueno Pues que me voy A tirar todo esto Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao